Vamos a ingresar a Diario22.ar, Alejandra. Alejandra es parte del staff de la redacción de Diario22.ar, pero hoy por razones obvias, o en este momento por razones obvias, está conduciendo conmigo el noticiero, así que no está en el portal, pero hay un equipo ya trabajando a full allí acerca de las últimas novedades. Estoy muy contenta, sí, sí, de ser parte de este nuevo regreso de mí, tuyo a la tele. Y bueno, vamos a nuestro flamante diario, plataforma, todas las últimas noticias allí. Y ahora, bueno, vamos a informar sobre Itatí. Itatí, exactamente, porque lamentablemente por el mal tiempo se suspendió la procesión náutica de la Virgen. Recordemos que es una tradición lo que se realiza, se encuentran en el medio del río Paraná, la Virgen de Itatí, la Virgen de Cacupé, en Paraguay, y bueno, allí llegan juntas luego las imágenes a la costa para llegar hasta la Basílica de Itatí. Esto se hace todos los años, cada 16 de julio, pero lamentablemente por las condiciones climáticas no se pudo hacer. Esta mañana estaba previsto, recordemos que se desarrolla con normalidad la celebración de los 122 años de la coronación pontificia de la Virgen de Itatí, la llegada de peregrinos, promeseros de todo el país, y la tradicional procesión náutica en la que las dos imágenes de la Virgen de Itatí y la Virgen de Cacupé se encuentran en el medio del Paraná fue suspendida por las condiciones climáticas. Hay mucho viento, está lloviendo, así que esta tradicional procesión náutica, reiteramos que se encuentran la Virgen de Itatí y la Virgen de Cacupé de Paraguay. No se pudo realizar en horas de la mañana, pero se siguen desarrollando con absoluta normalidad las demás actividades, particularmente las misas, ¿no es cierto? Más de 300.000 personas están allí en Itatí, en el interior de la provincia de Corrientes, para un nuevo aniversario de la coronación pontificia de nuestra Virgen Morena.